Estas son las imágenes de la persecución y captura de los presuntos delincuentes. Se observa la ruta que tomaron. El paso del Mazda Rojo. 4.40 AM. Fraizer Bando Teresa de Mier y Sur 81, Colonia Merced Balbuena. Se ve el trayecto del vehículo rojo. 4.43. Congreso de la Unión y Labradores, Colonia Morelos. Segundos después. Congreso de la Unión y Peluqueros, Colonia Michoacana. Después Congreso de la Unión y Talabarteros, Colonia Michoacana Ampliación. 4.44. Congreso de la Unión y Aluminio, Colonia Popular Rastro. 4.46. Congreso de la Unión y Enriqueta, Colonia Bondojito. Se observa que el vehículo rojo da vuelta en Victoria. Unidades de la policía llegan al lugar. Son las 4.46 de la mañana. Vea en la parte superior de su pantalla. Se observa a un sujeto salir del lugar. Las patrullas inician su persecución. Minutos después, 4.48, se realiza la detención de uno de los tripulantes del vehículo. Congreso de la Unión y Victoria, Colonia Aragón, Inguarán. El detenido ha subido una patrulla para ser trasladado a la coordinación territorial. También llega una unidad médica para atender a uno de los sujetos que resultó con lesiones. Fue llevado a la Cruz Roja. Cerca se observa el vehículo rojo. 7.43 de la mañana. El auto remolcado. Y estos, los detenidos.